Deparados, listo, va, bajo, toco la rodilla, toco la rodilla, toco la rodilla, y así como es, segunda, segundo track, listo, va, toco pedo con la rodilla, ahí va, uno, dale, dale, que son diez nomás, dale, dos, dale, dale, que pegue, pegue la rodilla, tres, dale, no me escudas que ninguno, cuatro, ahí que se termina, dale, 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 ahí que puedo, cinco, dale, 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 ahí que quedó el cinco, mire cha, cinco, seis, dale, 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 que sale, dale, que sale, siete, vamos, vamos con las dos, dale, una tiene que salir, una tiene que salir, dale, 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 vamos con el cinturón, ocho, vamos, vamos, última dos, sale, 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 que motor lo que tengo, nueve, dale, la última que sale, dale, la última que sale, dale, como venía todo de vos, no puso nada el chaval, dale, bien,